La Fiscal General Diana Salazar aseguró que hay audios donde se revelarían una posible participación de Paola Pavón y Virgilio Hernández durante las protestas, mientras que el Contralor Pablo Selly dijo que el atentado a la Contraloría fue planificado. Estas declaraciones fueron emitidas en el marco de las comparecencias a la Comisión Multipartidista. La Comisión Multipartidista recibió este miércoles al Contralor General del Estado Pablo Selly y la Fiscal General Diana Salazar. Previamente con los legisladores de la mesa recorrieron el edificio de la Contraloría siniestrado por las protestas. Creo que esto es un atentado contra el Estado en su conjunto. Selly aseguró que los manifestantes pretendían eliminar abundante documentación que albergaba la Contraloría y dio detalles de lo que según él fue un atentado planificado. Si el primero era destruir documentos y el segundo era dejar a la Contraloría General del Estado sin instrumentos tecnológicos, sin infraestructura de trabajo, este tercero es más grave aún porque busca romper la cadena secuencial del proceso de control en lo que tiene que ver con los sustentos de auditoría. Fue el turno de la fiscal Diana Salazar, quien habló de procesos legales contra los dirigentes indígenas, entre ellos secuestro a varios funcionarios públicos. Donde los sospechosos son siete y se han practicado 14 diligencias investigativas y que corresponden a los hechos que fueron transmitidos a nivel nacional con la retención de funcionarios públicos y periodistas. También se investiga una denuncia contra tres asambleístas. Salazar evitó dar los nombres de los denunciados. Por el delito de instigación que fue presentada por una persona particular en contra de tres asambleístas en funciones. Aquí aprovechó para referirse a Paola Pavón y Virgilio Hernández, ambos dirigentes del correísmo, procesados por rebelión durante el paro. Y es que hay pruebas para su detención, dijo. Dentro de estos audios se encuentra abundante información que da cuenta justamente de que las personas ahora procesadas habrían incurrido en esta conducta. Por los daños al edificio de la Contraloría se informó que hay 28 personas adultas procesadas. La comisión investiga los hechos ocurridos del 3 al 13 de octubre. Informó Marilín Jaramillo.